Consagración a Nuestra Señora de la Alta Gracia Si quieres las alas del fervor, sea la Virgen María tu amor. Un alma, a ella fiel, puede al cielo llegar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, que me crea por amor. En el nombre del Hijo, que me lleva con amor. En nombre del Espíritu, que me lleva al amor. Amén. Ven Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia, para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del amor a Jesús sobre todas las cosas Bienaventurado el que conoce lo que es amor a Jesús Y despreciarse a sí mismo por Jesús Conviene dejar un amado por otro amado Porque Jesús quiere ser amado sobre todas las cosas El amor de las criaturas es engañoso y mudable El amor de Jesús es fiel y durable El que se llega a la criatura caerá con lo caedizo El que abraza a Jesús afirmará en él para siempre Ama a Jesús y tenle por amigo Que aunque todos te desampare, él no te desamparará Ni te dejará perecer en el fin Él no te desamparará Ni te dejará perecer en el fin Tu amado es de tal condición Que no quiere consigo admitir a otro Mas él solo quiere tener tu corazón Y como rey sentarse en su propia silla Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura Jesús morará de buena gana contigo He aquí algunas prácticas interiores muy propias Para las que el Espíritu Santo llama a una alta perfección Que en cuatro palabras se reduce a ejecutar Todas las acciones por María Con María En María y para María A fin de practicarlas más perfectamente Por Jesús Con Jesús En Jesús Y para Jesús Es menester Ejecutar las acciones por María Es decir Es menester Obedecer en todo a la Santísima Virgen Y conducirse en todo por su Espíritu Que es el Espíritu de Dios Los que son guiados por él Son hijos de Dios Los que son guiados por el Espíritu de María Son hijos de María Y por consiguiente Hijos de Dios Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen No hay más verdaderos y fieles devotos Que los que se conducen por su Espíritu Porque el Espíritu de María Es el Espíritu de Dios Ya que ella No se guió jamás por su propio Espíritu Sino siempre por él Ángel mío Vengo en estos días A darte aquello que será necesario Para cumplir todos los requisitos de Dios Por mi intenso amor Mi corazón Le he dado al mundo A través de mi inmaculado corazón Esta segunda gracia Puede descender hoy sobre la humanidad De la misma manera Que él vino de mi vientre Como el caballero de salvación Para el mundo Así él Desea traer su tierno y amoroso corazón Una vez más A sus hijos Él Ha decidido entregar su sagrado corazón Otra vez Por medio de mi inmaculado corazón Por lo tanto Ya ves Ángel mío Lo importante que es Cada corazón consagrado a mi triunfo Porque a través de mi corazón Ellos encontrarán el de él De una manera más profunda Pido Que este llamado Sea dado a todos los corazones Para que esta inmensa gracia celestial Pueda derretirlos Y moldearlos En la imitación De mi inmaculado corazón Así En esta forma Y solo en esta forma Podrán ellos ser traídos Al portal del cielo Y colocarlos donde Dios Siempre ha deseado Que ellos descansen En su luz Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima Madre nuestra de la Alta Gracia Tú eres el regalo más precioso Que hemos recibido de Dios Junto a ti y San José Venimos a adorar al niño Jesús E implorar tu bendición En el centenario de tu coronación Ampara y defiende al pueblo católico dominicano Que te proclama su única reina y soberana Cuida nuestras familias Y protege a nuestros niños jóvenes y ancianos Ilumina nuestra cultura con el Evangelio Para que valoremos y respetemos la vida humana Y el medio ambiente Dale sabiduría a nuestros gobernantes Para que entre todos busquemos el bien común Privilegiando a los más pobres Anima en las diócesis Parroquias y comunidades La gran misión mariana Que reavive la fe Y la sana convivencia De todos los dominicanos Enséñanos con amor de madre A ser discípulos misioneros Con olor a santidad Nuestra Señora de la Alta Gracia Protectora del pueblo dominicano Llévanos a Jesús Nuestro Salvador Amén Nuestro Salvador Amén Nuestro Salvador Amén Nuestro Salvador